Este siniestro de grandes proporciones ha provocado que por lo menos cinco familias hayan quedado damnificadas en la calle. En el canal de las noticias practicamos un periodismo de responsabilidad. Porque el periodismo de responsabilidad no solamente es informar, es un compromiso con la comunidad. En Canal 44 nosotros sí te escuchamos. ¡Gracias!